En el año 433 de la Tercera Era, Tamriel fue testigo de una oscuridad sin precedentes. El emperador Uriel Septim VII y sus herederos conocidos fueron vilmente asesinados por un culto fanático de adoradores del príncipe daédrico de la Destrucción, Merunes Daegon. Bajo la influencia malévola de estos devotos, las puertas de Oblivion se abrieron de par en par, liberando una hueste de infernales criaturas dispuestas a sembrar el caos y la destrucción en todo el continente. Las tierras de Tamriel temblaron ante la fuerza avasalladora de los Daedra y provincias enteras fueron engullidas por la devastación. Skyrim sufrió innumerables asedios. En la isla Estivalia, la Torre de Cristal, símbolo de la esperanza y la resistencia, cayó hecha añicos. Mientras en la Ciénaga Negra, los valientes Hist llamaron a sus fieles argonianos para luchar contra la implacable marea de Daedra. Pero incluso en medio de este desolador panorama, la llama de la esperanza no se extinguiría. De entre los valientes Doomer de la Casa Redoran, surgió un guerrero excepcional, cuyo nombre resonaría en los anales de la historia, Malchior. Con años de experiencia y un respeto sin igual entre los suyos, Malchior lideró a un grupo de valerosos soldados decididos a enfrentar el horror daédrico que se cernía sobre Morrowind. La batalla que se libró fue épica, una danza mortal de acero y fuego contra las fuerzas infernales que invadían sus tierras sagradas. Los Doomer lucharon con un coraje inquebrantable, pero estaban superados en número y sin tiempo para organizarse adecuadamente. Aún así, bajo el mando de Malchior, resistieron como una muralla de voluntades indoblegables. Cuando la fatídica batalla llegó a su desgarrador final, muchos valientes cayeron, pero su sacrificio no fue en vano, gracias a la tenacidad de Malchior y sus hombres, los Doomer tuvieron el tiempo suficiente para enviar refuerzos y repeler la invasión daédrica en otras regiones de Morrowind. Sin embargo, la gloria efímera de la victoria se desvaneció cuando Malchior quedó capturado por los despiadados Daedras como un trofeo de su desgracia. Arrastrado a las tierras muertas de Merrunes Daegon, el valiente guerrero fue sometido a tormentos inimaginables. Cada día parecía una eternidad de sufrimiento y su fuerza de voluntad comenzó a desvanecerse ante la desesperanza de su cautiverio. No obstante, el destino tejía hilos invisibles y reservaba un giro inesperado. Después de innumerables ciclos de tormento, Malchior fue liberado de su prisión infernal por un misterioso mago que atravesaba los intrincados planos de Oblivion. Este enigmático salvador teletransportó a Malchior a un barco de refugiados Doomer, quienes huían de la crisis que asolaba Morrowind en ese momento. Pero el destino caprichoso tenía otros planes para el atribulado guerrero. El barco se enfrentó a un infortunado accidente y colisionó contra un iceberg en el Mar de los Fantasmas, cerca de las costas de Skyrim. Malchior sobrevivió milagrosamente, pero la brutal colisión lo dejó con una herida en la cabeza que le arrebató sus recuerdos, sumiéndolo en una oscura amnesia. Perdido en el tiempo y sin memoria de su pasado, Malchior sólo recordaba su nombre y cómo hablar, sin embargo, en lo más profundo de su ser, albergaba la angustiosa sensación de haber vivido una tragedia indescriptible. Anseando encontrar paz y un lugar para rehacer su vida, se dispuso a iniciar su viaje en este mundo incierto. Y así comienza la historia del aldeano, un guerrero olvidado por el tiempo y las memorias, con un futuro incierto, pero con una valentía y determinación, forjadas en el fragor de la batalla, que le deparará el destino a Malchior. ¿Encontrará la paz que tanto anhela? Sólo el transcurso del tiempo y su voluntad podrán revelar el destino de este héroe olvidado en los anales de la historia de Tamriel. ¡Gracias por ver el video!